El Consejo Ciudadano de la CEDH presentó el informe especial de derechos humanos en zonas de conflicto en el estado de Michoacán, en el que aborda diversos temas como la pobreza, los desplazados, la desaparición de personas, las autodefensas y la confianza en las instituciones de seguridad. El estudio muestra que en Michoacán el 55% de sus habitantes sufre algún grado de pobreza. Tenemos que dentro del rango en porcentajes de pobreza extrema, según el CONEVAL, resalta que en los 80 municipios tales como Cualcomante, Palcatepec, Buenavista, Perivana, Patzingán, Pascual, entre otros, la pobreza extrema está presente del 0 al 25% de la población. Son aproximadamente 15 donde existe la mayor ola de violencia y la presencia de autodefensas. Los lugares donde existe presencia del crimen organizado y autodefensa son, entre otros, los municipios de Aquila, Cualcomán, Aguililla, Tepacatepec, Buenavista, Tancítaro, Periván, Paracho, Cherán, Chilchota, Churumuco, La Huacana, Mújica, Parácuaro, Apatzingán, por supuesto, e incluso ya también en Pascual. Habitantes de varias comunidades se han desplazado a otras zonas debido a que su región registra mucha violencia. Los municipios de Aguililla, Aquila, Buenavista, Chinicuila y Cualcomán, grupos de personas, principalmente en estos lugares, han sido desplazados de su hogar en un intento de escapar del actual conflicto. Se tiene el registro de que en el municipio de Aquila van seis desapariciones sobre las cuales las autoridades no han hecho las investigaciones necesarias. En Aquila se tiene documentado el caso de la desaparición de por lo menos seis personas cuya investigación ha sido infructuosa. En torno a las autodefensas, la CEDH consideró que el surgimiento de estos grupos evidencia la desesperación de un sector ciudadano cansado de la inseguridad, así como de cuerpos policíacos y autoridades de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en la prevención del delito y el combate a la delincuencia. Con información de Andrés Fernández, informa, Guasar TV.